en la página web de monitoreamos denuncian a Nicolás Maduro en España su intención es perpetuarse en el poder nos dice el titular principal. Miguel Enrique Otero director del diario El Nacional Tamara Sujo abogada penalista de Antonio Ledesma exalcalde metropolitano de Caracas participaron en una conferencia en Gijón España con motivo del 75 aniversario de la declaración de los derechos humanos y desde allí denunciaron la intención de Nicolás Maduro es perpetuarse en el poder. En Venezuela el gobierno incurre en una violación sistémica de los derechos humanos afirmó Sujo delegada ante la corte penal internacional desde el año 2019 en Madrid y quien denunció a Maduro ante el tribunal mundial en julio de 2016. Cambiamos de tema las fuerzas israelíes llevaron a cabo más ataques aéreos este jueves en la franja de Gaza antes de la visita de un alto funcionario de la Casa Blanca que planeaba discutir la próxima fase de la guerra de Israel contra Hamas y los esfuerzos para proteger mejor a los civiles palestinos atrapados en los combates. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Kirby dijo a los periodistas que el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan aprovecharía las conversaciones del jueves y el viernes en Israel para hablar sobre los esfuerzos para ser más quirúrgicos y más precisos en las operaciones militares. Ese es uno de nuestros objetivos y los israelíes dicen que es uno de ellos también, pero lo que cuentan son los resultados, dijo Kirby. Sullivan también planeaba discutir los llamados de Estados Unidos para que Israel permita que la ayuda humanitaria ingrese a Gaza por el cruce de Kerem Shalom. De este modo se ampliarían los actuales flujos de ayuda que solo pasan hasta ahora por el cruce de Rafaj. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó para abrir formalmente una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden, impulsando así una nueva pesquisa republicana que no ha logrado hasta ahora producir evidencia alguna de malas conductas del mandatario demócrata. Un paso más en dirección de un eventual juicio político contra el presidente Joe Biden. Es esto lo que lograron los republicanos en una votación en el pleno este miércoles, formalizando oficialmente una investigación de juicio político con el objetivo de encontrar pruebas que vinculen las actividades económicas de Hunter Biden con su padre, el mandatario. La votación se desarrolló según las líneas partidistas. Todos los republicanos votaron a favor de la investigación y todos los demócratas se opusieron. Los republicanos dijeron que la votación es necesaria para darles mayor autoridad y continuar llevando a cabo su investigación en medio de los recursos legales por parte de la Casa Blanca. Los demócratas denunciaron la investigación como una maniobra política. Lo mismo hizo el propio Hunter Biden, quien el miércoles se negó a prestar testimonio ante los legisladores que querían encontrarlo solo a puerta cerrada. Fui extremadamente irresponsable con mis finanzas, pero sugerir eso como motivo para una investigación de juicio político va más allá de lo absurdo, es una vergüenza. Hasta ahora la investigación no ha encontrado pruebas concretas de crímenes o malas conductas por parte del presidente Biden, pero los republicanos aseguran que los indicios son convincentes. Hemos pasado meses en esta investigación acumulando pruebas. Tenemos una pregunta sencilla que creo que tiene una abrumadora mayoría de estadounidenses. ¿Qué hicieron los Biden para recibir decenas de millones de dólares de nuestros enemigos en todo el mundo? En un comunicado, el presidente criticó la formalización de la pesquisa. En lugar de hacer algo para ayudar a mejorar la vida de los estadounidenses, se centran en atacarme con mentiras. En lugar de hacer su parte en trabajos urgentes que hay que hacer, están optando por perder el tiempo en este truco político infundado que incluso los republicanos en el Congreso admiten que no está respaldado por hechos. La formalización de la investigación de juicio político no supone una acusación contra Biden. Principalmente autoriza a tres paneles liderados por legisladores republicanos a continuar sus investigaciones y les otorga la capacidad de emitir citaciones. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Nueva pausa, enseguida regresamos.